Hoy inició la semana por la igualdad en Bogotá, serán ocho días de actividades artísticas, académicas y deportivas que buscan frenar la discriminación contra la población LGTBI. Aunque en los últimos tres años se ha disminuido en 11 puntos la discriminación por género, aún el 70% de esta población dice sentirse rechazada socialmente. Bueno, tenemos ocho actividades planeadas. Hoy justo estamos hoy en la Alcaldía Mayor de Bogotá a las seis de la tarde en el lanzamiento, el acto político de la semana en donde el alcalde mayor instalará oficialmente la semana por la igualdad. El domingo estaremos en el Parque Nacional en Actívate por la Igualdad, aprovecharemos el símbolo de la ciudad en el deporte que es la ciclovía para invitar a las personas a hacer una jornada deportiva en relación a la no discriminación y a la no segregación.